Este es su canal de Estilocracia y yo soy Lucas Ricardo y en esta cápsula de Estilocracia queremos platicarle a usted cómo hacerle para conocer gente nueva porque muchas veces nos inhibimos por nuestra propia voluntad porque creemos que no somos capaces de acercarnos adecuadamente y empatizar con algún desconocido o alguna persona desconocida sin embargo hay trucos y hay maneras eficaces y siempre encuadradas dentro de las normas de cortesía para conocer gente nueva y aquí se las vamos a dar a conocer Amigos, bienvenidos a Estilocracia Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino Querido estilócrata Descubrir nuevas personas siempre resulta emocionante y enriquecedor Nunca sabemos qué tipo de individuo nos deparará el destino qué ideas nos sorprenderán o cómo su mera presencia podría influir en nuestras vidas Podría tratarse de un conocido más o tal vez se convierta en un gran amigo o incluso en esa persona especial con la que anhelas compartir innumerables momentos Cada encuentro nos brinda la oportunidad de algo nuevo y emocionante Si estás buscando ampliar tu círculo social pero te preguntas cómo dar ese primer paso o cómo conectarte con personas afines aquí tienes algunos trucos que pueden serte útiles Toma nota 1. Sé amigable y abierto Siempre muestra una actitud positiva y contagia tu sonrisa a las personas que te encuentres en tu camino Recuerda que no hay nada más atractivo que una personalidad afable, cálida y confiable Ser una persona amigable, relajada e interesante siempre captará la atención Aunque las personalidades más serias o reservadas pueden imponer respeto generalmente no están buscando ampliar su círculo social Si deseas entablar conversaciones y conocer a personas nuevas es más probable que se acerquen a ti si irradias accesibilidad y amabilidad 2. Inicia conversaciones Cuando te encuentres en un lugar y alguien llame tu atención o viceversa no tengas miedo de dar el primer paso y entablar una conversación Puedes empezar con un simple saludo un cumplido o haciendo preguntas abiertas para conocer más sobre la otra persona Tomar la iniciativa de entablar una conversación siempre será un punto a tu favor para conectar con los demás Muestra un genuino interés por conocer a la persona Descubrir sus gustos, intereses e ideas y demuestra empatía hacia lo que comparten contigo Si lo haces, la conversación fluirá de manera natural y el resto será mucho más sencillo Atrévete a romper el hielo y descubre las maravillosas conexiones que te esperan 3. Utiliza las redes sociales Las redes sociales han evolucionado la forma en que nos conectamos con personas de todo el mundo Estas plataformas pueden ser una herramienta extraordinaria para establecer conexiones con aquellos que comparten nuestros intereses o que se encuentran geográficamente cerca Únete a grupos en línea que compartan tus pasiones Participa en conversaciones o eventos virtuales e incluso considera utilizar aplicaciones diseñadas específicamente para conocer gente nueva Nunca sabes dónde encontrarás tu próxima gran conversación a través de las redes sociales Aprovecha la tecnología para expandir tu círculo social y descubrir personas apasionantes 4. Amplía tu círculo social Aprovecha cada oportunidad para salir de tu zona de confort y conocer personas diferentes Sumérgete en eventos culturales vibrantes Ferias emocionantes Conferencias inspiradoras o aventúrate a viajar hacia nuevos horizontes donde creas que encontrarás individuos fascinantes con los que entablar conversaciones significativas Estos espacios te brindarán temas de conversación interesantes para iniciar y mantener un diálogo enriquecedor Cuantas más experiencias nuevas vivas y más lugares explores mayores serán las posibilidades de cruzarte con personas apasionantes que agregarán un toque especial a tu vida No te conviertas en un ermitaño 5. Aprovecha los entornos de trabajo o estudio Existen lugares donde las interacciones de diferentes tipos de personas son inevitables como escuelas, lugares de trabajo, centros deportivos o académicos Estos entornos son un trampolín perfecto para conocer personas nuevas y expandir tu círculo social Si estás en la escuela o tienes un empleo interactúa con tus compañeros de clase o colegas Aprovecha los momentos libres para entablar conversaciones casuales o hacer planes sencillos juntos Participa en actividades sociales relacionadas con el trabajo o los estudios como almuerzos, fiestas o eventos deportivos No es de sorprender que muchos de nosotros hayamos encontrado a nuestras mejores amistades e incluso parejas en el camino escolar o laboral Amigo estilócrata Recuerda que conocer gente nueva implica salir de tu zona de confort y asumir ciertos riesgos sociales Es importante ser respetuoso auténtico y tener una actitud positiva Buena suerte en tu búsqueda de nuevas amistades Déjanos tu opinión en la caja de comentarios No dejes de suscribirte al canal y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video Nos vemos la próxima